Damas y caballeros, niños y niñas, chusma que se me ha colado sin entrada, permítanme, que les presente a Astro Boy. No es ningún niño, amigos, es un robot de Ciudad Metro. ¡Escuchen esto! ¡El mismo Astro me dijo que nuestros robots luchadores no eran gran cosa! ¡Es lo que estábamos esperando! ¡Un combate entre la superficie y Ciudad Metro! Ni hablar, no voy a luchar. ¡Pues no me queda otra que luchar! ¡Debería preparar! ¡Debería preparar! ¡El mundo en Sanji! ¡Oh! ¡Atención! ¡Get off the bomba, chica! ¡Despierre! ¡Despierre! ¡Brazos, señor! ¡Dedona al salir! ¡Dedona al salir! ¡Cañones de cero! ¡Muñete! 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 ¡Y ahora! ¡El último contundiente! ¡Un robot tan temible y tan poderoso! ¡Que hasta me da miedo a dominar! ¡Despierre! 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 contra ti. Hablo en serio. No lucharé. ¡Luchad! ¡Es una orden! ¡Quieto! ¡No dejaré que le dañes! ¡Luchad! ¡Es una orden! ¡Atentos! ¡Hadéis lo que! ¡Desvierde! ¡Cargado! ¡Ya! ¡Basta! ¡Os voy a desconectar a los dos! ¡Basta! ¡Las leyes de la robótica! ¡No herir a humanos! ¡Hace 50 años que es así! De una vieja escuela. ¡Qué tipo de robot eres! ¡Destruye al niño robot! ¡Y tráeme el núcleo azul! ¡Destruye! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!